Bueno, desde mi cocina me tomo un ratito para responder unas preguntas referidas a ¿Cómo relacionamos el amor con el elemento oros? Aunque le parezca increíble, si no hay oros no hay amor, no, no es que si no hay plata no hay amor, quiero decir que la consolidación de lo emocional, de lo afectivo, de lo mental, de lo energético se reduce en el elemento oros Los oros son la medida exacta en el tiempo de una proyección, de una pareja, de una relación, etc. ¿Y por qué le digo esto? Porque a las 3 de la mañana el 2 de oros y el 2 de oros se me aparecían sueños al lado del 2 de copas Y ustedes saben que yo siempre manejo al 2 de oros con una carta altamente benéfica, una carta de cómo to juggle, to juggle es cómo barajo las situaciones que me tocan vivir Y al lado del sueño me aparecía del lado derecho, hasta fue increíble porque el sueño decía, está del lado izquierdo la carta, es mi lado intuitivo, del lado derecho aparecía el 2 de copas Muchos de nosotros, o que puede pasar, por ejemplo, si aparece un 2 de copas, que es el derecho a, en una relación de pareja, está manejando dos situaciones la persona En una situación, está balanceando demasiada cosa Es decir, lo que quiero hacer con esta grabación, no vamos a suponer que aparece al lado del 4 de copas, no sabe para qué lado disparar, está en un estado de duda Esa duda es un movimiento emocional muy fuerte, para qué lado agarro, con quién me quedo, vamos a sacar otra cualquiera Bueno, le va a aparecer 7, vamos a ponerla antes, viene a una situación de elección la persona, de la cual no sabe realmente para qué lado disparar Increíble, cómo están saliendo las copas al lado de los ojos Voy a bajar la cámara Quiero felicitar puntualmente, no solamente a una mujer de minas, divina ella, que está aprendiendo el tarot, haciendo un esfuerzo Me mando unas filmaciones, yo no puedo cobrar las clases realmente, porque están todas Si se ponen a mirar mis grabaciones, es decir, virtualmente no Esto de sentarme en la máquina, en un ratito, teóricamente los albañiles venían a pintar a las 9, cambiaron de opinión, vienen a las 2 Tengo todo el cuarto lleno de cálides, por la nivel Entonces, como no sé cómo diagramar el tiempo, porque nuestro tiempo depende de factores externos Las clases las grabo y están gratis, esto se llama tarot gratuito ¿Por qué? Porque muchas veces en una lectura sola, una persona viene a preguntar por amor o por trabajo y le aparecen las copas La persona resulta que está insegura emocionalmente, etcétera, etcétera Se huela para el trabajo un 6 de bastos La persona quiere un re, o que le reconozcan el trabajo, su capacidad, mejor dicho, corresponde a Leo Pero vamos a suponer que estamos hablando de amor Lo que esta persona quiere es que le aplaudan, que la valoren Es una persona que necesita ser aprobada, es decir, que esconde una seguridad Y al lado de sale el 10 de espadas Esta persona no va a conseguir en el nivel laboral al lado de las espadas O bien va a tener que salir de esta postura de yo quiero Yo tengo un doctorado en el muero de las abejas reinas Pero resulta que se tiene que presentar un trabajo, no sé, para limpiar una oficina O para encargarse de papeles No importa los títulos que tenga No importa que si no se baja del caballo, no va a conseguir lo que quiere conseguir ¿Ven? Otro caballo de espadas Entonces va a tener que evitar la confrontación y el enojo con uno mismo primero Y con la situación Y las cosas pueden llegar a moverse realmente Si logra ¿Ven? Déjame ver que no veo nada Si se dedica realmente a hacer lo que quiere hacer Pero sin depender de los demás El 9 de copas es una carta que representa a Virgo de autosuficiencia ¿Qué pasa si esto fuera una lectura de amor? No hay de una sola copa Le viene una persona a consulta Vamos a sacar la última Aparece una copa Termina la lectura con un 7 copas Y a usted le apareció de todo menos una Y vamos a ponerle un oro a ver si Bueno, ya está el oro acá Lo que está planificando esta persona a nivel afectivo Es querer un reconocimiento a su vida personal Porque viene de una etapa muy dolorosa Que ya se está terminando Tiene miedo a que se repita Va a tener que enfrentarse situaciones de discusión Con este 9 de copas es una persona muy solitaria De que le importa el status quo, la seguridad, la estabilidad A quien no De carne somos, dijo la empanada Pero todo esto a esta persona en el orden afectivo La está llevando a una tremenda confusión Porque los oros que aparecen Que es un 9 de oros Le dicen Che, ¿por qué no te quedás sola mejor? Solo ¿Entienden lo que les quiero decir? Es decir, en una tirada afectiva No tienen que salir copas Acá salió otro oro Salió la de oros Es que nos reconozcan el potencial como seres humanos Nuestro valor interno Y acá, entonces, ¿qué va a pasar? La persona en esta lectura Con el as de espadas Y el 8 de copas Que representa Pisces Y el 8 de paso El 7 de copas representa Scorpio No sé con cuál de las dos quedarme No estoy tomando la actitud Voy, no voy Me quedo, no me quedo No hay una resolución real A nivel interior Es una puja interior tremenda Y resulta que la persona No me sirve esto A nivel afectivo Sabés que noche Perdón, nadie me echa Estoy confundido O confundida Voy a esperar O bien Dejo de lado Que ahí está la madre del morreo Cuando una carta nos está diciendo Andate de la situación O andate de ti mismo Vete Vete de mí Tú que llenas todo de tristeza y de inquietud Muy bien Entonces Con 2 Con un 9 Y con un 8 Yo creo que lo que le está sugiriendo a este 8 Papito, mamita ¿Qué te parece si te vas de esas ideas peregrinas que tenés? Bajate del caballo Inicial La carta primera siempre es muy importante Marca el estado energético El estado de expectativa de la persona ¿Y qué te parece si cambias el punto de vista? Dejás de buscar esa utopía del amor eterno ¿De qué? Porque no hay tal cosa Y vamos a sacar una última carta Esperen Una última carta Y me sale la sota Un renacimiento Las sotas confirman Las sotas son las más fuertes de las cartas del tarot Son el malcut Son las princesas En lo que es la cabalá judía Una princesa le está diciendo Dejate querer Empezá a visualizar Salite de tu narcisismo Salite de mirarte al espejo Yo quiero yo esto, yo lo otro Y darte una oportunidad Y miren Que debajo está Para encontrar Perdón el ruido de la calle Pero es Hoy juega Uruguay con Perú Así que imagínense A lo que lleva Indudablemente Si logra dar espalda O se queda En este narcisismo En este yo Rasco para adentro Pero Les pido mil disculpas Porque esto es increíble Voy a tener que subir un poquito A la música de fondo Tengo hasta las ventanas cerradas Esto da la pauta Indudablemente De que la persona Capaz que tiene Ganas o necesidad De una estabilidad El cuatro de basta Esperen un poquito Es una estabilidad Muy bien Me quedo en casa Tranqui Pero me voy a morir Morir de tedio Y de aburrimiento Porque los cuatro Son precisamente eso Yo voy a bajar La cámara ahora Supongo que a las dos Vendrán estos señores Cosas que ya Ni me interesan ¿Vieron cuando uno Ya no tiene margen De frustración? No importa Un blego Si la gente va Si viene Eso sí Uno se vuelve así La carta de la vano Y quizá ese dos Que soñé anoche Me está diciendo Equilibra tu presupuesto Equilibra tu tiempo Porque hace tres días El sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Y todavía no se terminó Una cosa que Se debería haber hecho En un día Este Uno llega un momento Que están Mejor dedicada A hacer lo que querés Que es esto Esto es lo que me encanta Dejadme de lado Que tengo otras cositas Para hacer Muy bien Voy a bajar la cámara Bueno Te voy a contar Que ya cocine Me hice un pollito Al horno Bendiciones Poder Tener comida Para cocinar Segundo Esperen que bajo Más ahí Muy bien A ver si nos permite Entonces Lo que tenemos que saber Es que los oros Me bajo la luz A ver si ven Se va a tener que correr Un poquito Los oros Es una fuerza Es una fuerza Que nos da La habilidad O capacidad Para superar El deterioro Del tiempo Dentro de una pareja Ese entusiasmo Ese entusiasmo inicial Esas ganas De ser Esas ganas De hacer En realidad Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver La verdad que hace horas Que estoy con esto Lo que tenemos que hacer En una lectura Siempre Es una Asociación Entonces ¿Cómo interpretamos Los oros En una lectura Afectiva? Ese sería El tema Déjenme ver Porque estoy En la distancia De la cámara A ver si usted Déjenme ver Me voy a poner Esta virome Acá Bueno Los oros Sabemos todos Que son los inicios El valor El valor Intrínseco El Lo que aportamos A una relación Lógicamente Vamos a suponer Que están todas Al revés ¿Cómo se leerían Al revés? Indudablemente Para mí Para mi punto de vista Ustedes pueden decir Ah no Este tipo no te sirve Esta mujer no te sirve Esta relación No te sirve Por esto Por esto Y por otro Esperen que les cobro La cámara Un poquito más Para acá A ver Ahí Vamos a pelear Con la cámara A ver Ahí Lo que aparecen A ver si Si aparecieran Al revés Las cartas Indudablemente Les están diciendo Que no se han dado cuenta O que no han Internalizado O que no No quieren ver Porque Por ejemplo Un ocho de oros Siempre habla De una relación Ya adulta De un retomar Quizá una relación Del pasado Así como El seis de copas Esperen un poquito Que quiero buscar Un incienso Bueno Y para colmo Se me acabó La música Incienso ¿Dónde lo dejé? Incienso O que no han No he O que no han I van a No he I van a I van a I van a Bueno, tengo que decirles que hay unos 23, 24 grados más o menos Lloró un poco anoche A ver si puedo ponerles esta cámara para el lado Ahí está Y vamos a tomar la luz Ustedes tienen su manera de interpretar las cartas al revés Y yo no me voy a meter a darles lecciones de cartas al revés Porque las saben mejor que yo Pero recuerden, una carta invertida no pierde su significado original para nada No es que en el 2 de oro te sale al revés Ah, mirá que te va a ir horrible, no te va a alcanzar la plata No, simplemente la persona no ha interiorizado O no quiere hacerse responsable De que no está equilibrando o dándole a la pareja El tiempo suficiente O bien está jugando a dos puntas Porque el tiempo y el dinero Es decir, los oros Lo tangible Lo material Van juntos Muy bien Vamos a ponerla hacia el derecho En las de oro sabemos que son los inicios Y hay una definición que me apasiona Y que se las voy a traducir Porque uno siempre dice Ay, qué divino Te salió el as de oro Te salió esto Te salió lo otro Y resulta que hay un significado Hay que mirar los dibujos realmente Especialmente en el tarot de Reyes Muy bien Una vez que hemos pasado por todo lo emocional Todo lo demás Viene la influencia de la tierra Que es el pegamento A ver si encontramos una carta Porque podemos estar divinos A ver, vamos a buscar una carta linda Todo lo está Y no sabés Me encontré con ese amor del pasado Que divino Pero tenemos que ver De carne somos Dijo la empanada ¿Vieron? A dónde vamos a vivir Qué vamos a hacer Qué hemos hecho con nuestra vida Con nuestro tiempo Con nuestros deseos Etcétera, etcétera Porque quiero dar vuelta a esto Para hacer una lectura después Porque la gran confusión Y el gran tema de todo tarotista Es que en una sola lectura Se puede hacer La lectura de amor Afectiva Que puede ser relacional Vamos a decir La lectura laboral La lectura energética A ver cómo está tu energía Tu creatividad Y la lectura mental Del plano mental Entonces ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Es ver Cómo bajamos a tierra los pensamientos Cómo proveemos Si tenemos espadas Tenemos copas Tenemos bastos Bueno ¿Cómo lo concretamos? Los oros Son la concreción La carta del potencial Es un terreno fértil Pero acuérdense Que es una Si saliera con una sota Pero por Dios De cualquier palo ¿Eh? Porque la sota de oros Es la carta de la sensualidad Caballo de oros Después vamos a hablar del caballo Muy bien O sea que ahí está todo divino Es un gran comienzo En una relación Si saliera dos de copas Etcétera O saliera solo La persona viene a consultar Por una relación afectiva Muy bien Muy bien Pero está en un asmo ¿Cierto? Si saliera invertida Muchas personas Dicen Bueno La verdad que lo único que te interesa Es el estatus quo De la persona O ten cuidado Que la otra persona Puede ser Que no te esté valorando O te esté convirtiendo Solamente En un objeto Vamos al dos Que es la carta De mi sueño No de mi sueño Dejan de lado Que me enloquecen Dos Hay una situación Que genere un poco De estrés Déjenme buscarla En el tarot de Raider Que está acá A ver si la encuentro Que ya está Ah, miren Esto es de no creer Soñé con esta carta anoche Es de no creer Acabo de abrirla Y está mezclada Con el dos de espadas El seis de oro Que increíble Espérenme que voy a Voy a ordenarlas así Tres de oro Increíble Uno llama a las cartas Este es un hecho Oros Oros Y por supuesto Que la estoy explicando Del derecho Ustedes le dan El significado inverso Que necesiten Imagínense así Todo divino La pasamos bárbaro Pero te enteraste De que la persona Está jugando dos puntas Está manejando Una situación Que puede ser Con la mamá Con los hermanos Con las obligaciones Con la suegra Con la ex familia Con la otra mujer Etcétera 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 Con la ex esposa Quiero decir No con la otra mujer Déjenme poner los reyes Después lo vamos a ver El dibujo es fundamental La imagen Miren el símbolo Del infinito Tenemos que tomar una decisión La persona está paradito Saltando Miren las bolitas Atrás del oleaje Tiene sus pros Y sus contras Indudablemente En una relación Puede haber Alguna influencia económica Esto es indudable Pero para mí Habla del tiempo Que yo paso contigo Son cambios Son cambios Como de humor Y la persona Como esconde No le gusta Hablar del dinero Eso es un hecho Entonces uno no sabe Si tiene Va a tener Para comer O no Y en su Generalmente Oculta El lado invertido De la carta Es Que oculta La carta Realmente No solamente Del derecho No tiene por qué Salir dada vuelta Lo que también Esconde la carta Es que está manejando Dos relaciones Y que está Como dispersa La persona Y no sabemos Dónde está parada La otra persona Cuál es su prioridad Dónde Dónde está Enfocada O enfocado Es una Va a ser Medio complicado Un dos de oros En una lectura De amor Es para pasar El rato Tipo Tachangou O tener Marido Con cama Fuera Porque uno ¿Qué pasa? Hay personas Que quieren Una relación Para toda la vida Y otras Que simplemente La quieren Para pasar Un momento Muy bien Vamos a buscar El trece Los treces Y ustedes saben Perfectamente El significado De las cartas Pero Quiero trabajar Más que nada Dónde dejé El tres Es que no veo un cuento Espérenme un momento El tres de oros Tres acá Tres de oros Y dónde está El tres de oros Y el cuatro El cuatro Es una de las cartas De amor Más importantes Que hay Junto con el seis Que acá está el tres ¿Por qué? Voy a pasar El tres Acá Ya la persona Hay un gran esfuerzo Para comprometerse Con la otra persona Para agruparse Hay un trabajo En equipo La persona Está parada En un banquito Como ven La persona Está exponiendo Los cimientos De la relación O los dos Hay una solidez Generalmente Está muy relacionada Con las parejas Que se conocen En el ámbito laboral O de estudios Y aparece Cuando la pareja Está ahorrando Para formar Su hogar Ponerlo cimiento De algo Entonces También esconde Que la persona Puede No tener Ganas Cuando sale Un tres de copas De oros La persona Puede ser Que no tenga Ganas De presentarlos A ustedes A la familia No tiene No tiene Ganas De formar Un equipo Pero Rose Como sabemos Porque va a salir Del lado Del obstáculo O va a salir Del lado De Cuál es tu Preocupación O tu angustia Ustedes Tienen que tener Un marco De referencia Ya sea La crucelta Ya sea La verdad Oculta Ya sea Que siente por ti Ya sea Cuál es el obstáculo Con eso Ya van a saber La influencia De la carta Si es positiva O negativa No necesitan Leerla Al revés Si quieren La leen Al revés Pero Son agendas Separadas La persona No quiere Que su pareja Le rompa Los esquemas To cramp Your style Esto se da Mucho Cuando uno Se siente Excluido De la manada Excluido De la familia Cuando hablo De relaciones Hablo de la familia De los hijos De la pareja De los compañeros De trabajo Puede sugerir También Que uno Está haciendo Cometiendo Un error En elegir A la pareja Porque como Ya la conozco Ya la conozco Somos compañeros No trabajo Ya sé Ya sé Como piensa Y resulta Que una cosa Se hace en el área Laboral Y otra cosa Es la vida Privada Vamos a ir Al 4 Que es lo que más Me interesa Déjenme poner Esto acá Y esta acá Y esta acá De posesión De posesión Con el 4 En una relación De pareja Tú eres mío Somos vos y yo Los de afuera Son de palo Esto es una de las lecturas Pero también Si uno está preguntando Por otra persona Y sale del lado negativo O sea Si la persona Quiere vivir El uno para el otro No tener hijos Y no relacionarse Con nadie Y el mundo Somos tú Yo Y la relación Es decir Hay tres Siempre en una relación No existe tal cosa Como dos personas Tienen que haberse Cuentos los de copas Somos Acá está Tú Yo Y la relación Que creamos juntos No existe Vos y yo Toda la vida Para siempre Existe el tercer elemento Y eso es muy importante Cuando decimos Vos y yo Ya sea Un socio laboral Uno Y el hijo La hija La relación Con el marido Con los hermanos Con los socios laborales Con la pareja Hombre Mujer No importa Hay una sensación De posesión Claustrofóbica Es una relación Que está Embuida En la rutina En rascar Para adentro Y por supuesto Que todo Puede estar centrado Alrededor de Esto es mío Y no lo comparto Esta es la definición Corresponde a Capricornio Es la carta Del avaro No porque todos Los capricornianos Sean avaros Por favor Estoy tratando De decirles Que corresponde Así como El 2 El 3 Ay perdón El 2 El 3 Y el 4 De oros Corresponden A Capricornio El 5 El 6 El 7 Corresponden De oros Corresponden A Tauro El 8 El 9 El 10 Corresponden A Virgo Signos cardinales Signos Perdón Mutables Y El 8 9 Y 10 Virgo Si está bien Hasta ahí lleva Muy bien Y sigo Bueno Entonces lo que Estás Marcando El 4 De oros Los 4 De oros Y más se salen Invertidos Se van a dar cuenta Que lo que está Marcando Es que Una distancia Hay como una Falta de intimidad Bueno Esto Tienen todos los sonidos Estos se acuerdan Que es del gas Ahora falta Que baja a canela Y que se ponga a ladrar Entonces Y hay poca Comunicación Y puede ser Que la persona O las personas Con las que nos asociamos Afectivamente No estén Compartiendo Uno Se siente Pobre El otro día Amorosamente Una persona Me hizo una lectura Sobre una charla Que di una clase Que di Me decía Lo que pasa Rose Que usted se siente Pobre y preocupada Por el dinero No Me siento Totalmente Limitada Me siento Dejada Afuera Hay una pobreza Del alma Hay una sensación De suspicacia Porque La otra persona No nos llamó No quiere ver No Es la carta Del saber Del sentirnos Excluidos Hay un hambre Un hambre Afectivo Hay que Uno entiende Que Invertida Especialmente Que el dinero No hace La felicidad Y es una forma Un deseo Desesperante Cuando está invertida Y cuando está En el lado Del obstáculo De salir Del aislamiento Porque los demás Con esta actitud De no integración Nos han aislado O los han O las han Aislado Esta Perdón Esto es el sentido Por eso Ella está apretando El monedero También En la vida afectiva Está diciendo Bueno ¿Qué te parece Si cuidas un poquito Tu relación? Pero No te vuelvas La otra persona No es un objeto Lo suele Vamos a hacer Por los hijos Abrigate Cuídate No te me enfermes Se me enfermó La nena No se nos enfermó A nosotros La catura Se enfermó Entonces Es momento Cuando aparece El frato de oro Mejor gastar Un poquito Luego comer polenta Para alimentar El fuego De la relación Vamos a ir Al cinco Que es una carta Apasionante El cinco Que Ahora vamos a ver El dibujo correcto El original Que yo siempre Les digo Miren que hay una llave Que abre esta puerta Y siempre son dos personas En el cinco Se me coló El cinco de copas Que increíble Esperen un poquito Acá está Estas dos personas Que habíamos encontrado Caminando Y paseando Son estas mismas Esta carta El cinco de oro Suele hablar Del amante De la otra persona Indudablemente Que los cinco Son siempre Un cambio La relación Se sale del cuatro Se sale del terio La carta del coraje Pero también La carta De enfrentar Les estoy mostrando Que estos Estaban tan felices Contigo Pan y cebolla O te acompaño Hasta el final No importa Lo que pasa A nivel económico Pero también Es el inicio De otra relación Déjenme buscar Acá El coraje De decir Bueno Si hasta ahora La relación No ha funcionado Yo tengo el coraje De dejarlo Todo atrás Los cinco Indican Cinco de bastos Cinco de oro Cinco de espadas Cinco de copas Es dejar algo atrás Es el El viraje En cualquier situación De la vida Puede ser en un trabajo Dejo todo Lo seguro Lo financieramente seguro Y Elijo otra cosa Elijo independizarme Por ejemplo O acepto un trabajo Donde gane menos Pero estamos hablando Del amor De las relaciones Entonces También puede ser Que problemas financieros Estén afectando A la pareja La practicidad De la vida No pagar las cuentas Etcétera Etcétera Pero también Habla mucho De las personas Que se sienten Que no tienen suerte En el amor Yo no tengo suerte Nunca tuve suerte Son sentimientos negativos Porque precisamente Uno No se siente Re-co-no-ci-do Uno se siente pobre Dejado afuera De las circunstancias Excluido Suele ser Hablar De una gran Recuperación Afectiva Por el estrés En la relación Como que Se ha dejado Lo peor atrás Y bueno Ahora vamos a Re-intentarlo O yo voy a Re-intentar Iniciar Mi vida Afectiva Ya sea con la misma Persona O con otra persona Es como que Se ha superado Algo O sea Indudablemente Es una opción Es salir De una situación Insalubre Por eso A nivel afectivo Es tan importante Perdón El cinco De copas De oros Vamos a ir A la limosna Y ustedes dirán ¿Por qué Una carta tan divina El seis de oro ¿Por qué La tratás como Estamos en la postura Del limosnero De aceptar La dádiva De que nos den Una gotita De algo Vamos a verla A su lado positivo Todo divino El seis de oro La persona Te va a decir Dejá que yo cuido De ti En todos los aspectos Vos no trabajes Vos quedate en casa Yo soy el macho alfa Yo soy O la hembra alfa Es una carta Muy complicada En una relación Porque tiene el conflicto Del poder Del dinero Cuando no se ejerce El poder del falo Cuando una persona Nos ha transformado En su cama O viceversa O queremos El gran No quiero decir Una barbaridad A ver ¿Cómo puedo ponerlo? Queremos tener El amante En la casa El que nos haga La gauchada Que nos clave un clavito Que nos arregle las cosas Y la mujer Gana más que el hombre El hombre El hombre se transforma Automáticamente En esta postura ¿Me prestás la llave del auto? Mi amor Le dice el hombre A la mujer Porque es ella La que gana más Está perfecto Que gane más Lo importante Es la sensación Cuando ven Cuando ven a las personas Arrodilladas Están como inclinadas Recibiendo algo Puede sugerir La compasión En una relación Estar en una relación Por compasión Acá diferente Acá como que Está hasta la mano Estendida Recibiendo lo que El sobrante Vieron cuando uno Se acude la chanchita Acá hay una balanza Estoy midiendo Lo que te doy Mi tiempo Cuántas relaciones Por semana A la de los sábados Nada más Estoy evaluando No hay una entrega total No hay generosidad Es una generosidad disfrazada Pero es indudable Que acá En un 6 de oro En una relación afectiva Hay un macho alfa Sea hombre o mujer Puede ser que haya gente Que está chocha Con este acuerdo Vos me mantenés Yo me ocupo Del guris en la casa O puede ser Yo he sido ama de casa Por años Jamás dejé de trabajar En mi propio hogar Pero el sueldo seguro El ingreso seguro Venía Y los descuentos Y los aportes Y todo lo demás Venía de parte De mi marido Pero yo jamás Dejé de trabajar En mi casa Eso Lógicamente Hay Personas Hombres Que están viviendo Esta situación La mujer tiene un trabajo estable Y el hombre tiene un trabajo safral Capaz que gana más En un día De lo que gana la mujer En todo el mes Pero la que tiene la seguridad De los aportes De los beneficios sociales Etcétera Va a ser la mujer O sea que el 6 de oro Lo que nos está indicando Es como Es como que La otra persona Nos marca Lo que vamos a hacer Y siempre como que Estamos pidiendo Permisos para gastar Es como que Yo me voy a Yo te doy lo que me sobra Pero la otra persona Puede estar necesitando Un poquito más Y puede indicar Como el 2 de oro De que hay Otro Otra Lógicamente Si la persona Tiene que mantener A los hijos Y se ha separado O viceversa Entonces Lógicamente Que tiene que disponer Tantos gastos Para la vida anterior Y tanto dinero Para el nuevo gasto Todo Hay que interpretarlo En el contexto Pero al revés Hay una Inequidad No es No es igual La relación Y no nos estamos Dando cuenta O no Son miguitas De pan Es como cuando Recogemos Las migas de pan De la mesa Y nos comemos Las migas de pan Bueno yo el pan No puedo comer Porque soy seríaca Pero cuando Cuando nos dejan Nos dan de comer Lo que quedó En el plato Es como que Puede ser Que no alcance El dinero Realmente Y uno tenga Que pedir ayuda También De los padres O sea Hay que Hay que ver El contexto Puede haber habido Un cambio de trabajo O puede ser Que la persona Se metió En una situación De préstamo Y tiene que pagar Las cuotas Pero siempre indica Yo te doy Lo que me sobra Si no No habría Una balanza Vamos a ir Al siete El siete de oros Es la carta De amor Más Junto con el dos de oros De la impaciencia Y del opcio Esperen que se la busco Acá Ya Ya vivió Ya experimentó La persona A nivel afectivo Está reflexionando Sobre el pasado Los siete son siempre Yo quiero un cambio Yo quiero cambiar algo Está reflexionando Vale la pena Seguir alimentando Esta relación Es mejor mal De conocido Que no de conocer Uno levanta la cabeza Y empieza a mirar Qué es lo que ha hecho Y qué es lo que ha producido Junto Cuáles son las raíces Pero hay una cierta Impaciencia Como que uno Está abriendo el horno A cada rato Entonces Lo que es importante Es ver Que uno también No está en la posición Cuando aparece una relación De amor Todavía no estoy pronto Pronta Para iniciar Una relación afectiva ¿Por qué? Esto se puede leer Muy bien al revés Como que la persona No está pronta ¿Por qué no ha experimentado Lo suficiente? Mucho trabajo también Y nada de placer Es como cuando no queremos Asumir la responsabilidad En la parte de la pareja Yo voy cuando voy Cuando Y cuando te veo Mi amor Mirá Yo te aviso Yo te llamo ¿Viste? Pero también habla mucho De Estoy cansado No hay amor en la pareja No hay tiempo para nosotros Porque tenemos que pagar Tantos gastos juntos Entonces empieza la evaluación Que lleva al 8 A los 8 Que es después de los 7 Siempre ustedes saben Que vienen los reinicios De algo Que para mí el 8 Es una de las más hermosas cartas Siempre para mí El 8 Que es caridad Es cuando tratamos de dar Es una relación Que está fuertemente arraigada Están trabajando los dos Si aparece un 8 En una situación de conflicto A la pareja Un 8 de oros Están haciendo lo mejor De sí mismo Para rescatar esa pareja Pero Ya sea porque recién empieza Pero más bien Una pareja ya de años Hay lealtad Hay confianza Puede ser una carta de preñez De tratar de concebir De tener hijos También puede indicar Un matrimonio muy ambicioso Que viven trabajando Que la carrera importa más Que no importa Qué sacrificio social se haga Pero Poole representa a Virgo Por supuesto Que es el dinero cotidiano Pero también Es invertida O en su lado Oscuro O en su lado Como obstáculo Si ustedes quieren La ponen invertida Es No les Yo vivo para mi trabajo A mí Yo me voy al taller Vieja ¿Sabés? O me voy al taller Mi amor A pintar un cuadro Es esa necesidad De escape Que uno tiene Porque hay un cierto Aburdimiento Histerio Dentro de la pareja No hay Interés real Y hay problemas Recurrentes Entonces uno dice ¿Qué hago? Le está faltando Realmente También A la pareja Pulir ciertos detalles Si fue una pareja nueva O si fue una pareja Ya de años Hay una La Miren cómo Fija la tensión La concentración No importa si es un hombre O una mujer Ella está de espaldas Al mundo acá Esta es una hermosa carta Es el tarot De Chris Anne De Shadow Sears Ella está con todo Ocupada Totalmente Pero trabajando A nivel virtual Es como una persona Que quiere un amor A nivel virtual Pero tampoco No hay No hay sexualidad En esta pareja Eso es un hecho Están demasiado ocupados Capaz que le está haciendo Un regalo divino Pero no hay Una sexualidad Apasionante El nueve Los nueves Cosechando Los resultados De una Relación Provechosa Habla de preñez Indudablemente También Quizás por eso Están cerradas Ante cuatro paredes Miren cómo Acá Están los muros Acá está el muro Que sostiene Y el contacto Con el mundo Es a través De este pajarito Habla de un reposo De una soledad De un autocondecimiento Que la persona Está haciendo maravillas Que no necesita Del aplauso De nadie Entonces Es una carta De apoyo Es una carta Que se parece Mucho A las de copas A la emperatriz Al tres de copas Puede ser Un nacimiento Inminente De un bebé Si nace Al lado Si nace Si sale Al lado De la suma sacerdotisa Habla de la menopausia También Habla de la menopausia De la etapa De la mujer Si sale Al lado De la luna O al lado De la emperatriz A nivel Relacional Pero Hay una madurez Puede ser Una pareja De veintiuno Como una pareja De sesenta Pero habla De una madurez Es un A ver Ya La pareja No No se ve A sí misma Como agarraditos De la mano Paseando Por la playa Sino que se ve A sí mismo Desarrollando Cada uno Su enorme potencial Están Arraigados Ahora Cuando Está Como obstáculo Puede hablar De la pérdida De un bebé La terminación De algo También Las cartas Que de alrededor Van a indicar Lo que pasa ¿No? Pueden hablar Del síndrome De nido vacío Cuando los hijos Han ido a facultad O a vivir Otro país O se han casado Hay un cierto Tebio En la relación Cada uno Se está encerrando En sí mismo No hay contacto físico Hay un estado De soledad No tiene por qué Ser la pareja Puede ser en esa persona Que es brillante A nivel laboral Hombre o mujer Pero no encuentra Pero no encuentra La calidad De amor En lo que busca Si es un matrimonio Es siempre lo mejor Para los hijos Y se olvidan Del tú Y del yo Y del yo Y del tú También es un casamiento Por interés Y también es Para ver ¿Vieron cuando Hay ese casamiento Entre familias Por la genética? Cosa que suele pasar mucho Es buena familia La muchacha ¿Sabés? Bueno Y ahora ¿Qué puede pasar? Llegamos Por supuesto Al número 10 La carta Del número 10 En el tarot Como una lectura De amor Es una carta Convencional Tenemos el auto La casa El nene La nena Aunque no existan Pero estamos viviendo Cuidando de los abuelos Etcétera Es la carta De los valores familiares También es una aspiración Si sale en una apertura Mira Conocí a Juancito Conocí a un muchacho De Virgo Tauro Capricornio Espero saber Si vamos a formar Una familia Y bueno Lo más probable Que formen eso Pero solo por apariencia Por el estatus quo Para mantener La solidez De los valores familiares O somos del mismo Partido político O pensamos igual Pero también Hay una falta Si Donde se caiga Algo económico Donde venga Un crack Económico Como no hay El componente Afectivo Y estos espectáculos Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Diez Son el sefirot El árbol de la vida Ahí están Las generaciones Los niños Los perros Hasta el mago Sentadito Este es el mago Que parece que fuera El abuelo Pero es el mago En realidad El paso del tiempo La nueva pareja La intrusión No intromisión De una nueva persona En el grupo familiar Esto se daba mucho La familia enchoclada El dilema Me caso No me caso Con esta persona Que tiene otro nivel social Entonces Ahí Se puede Romper La pareja Totalmente Y después Seguiremos Con las otas Los caballos Las reinas Pero si quiero decirles Que las otas Hablan siempre Dejando de lado Que puede ser una persona Menor de 22 Por supuesto Hablan siempre Del descubrimiento De la sexualidad Es De consolidar Lo tangible Si sale un as Yo siempre le he dicho Cualquier carta Que salga Al lado De una sota Es Doblemente Confirmada Las sotas Tienen más poder Que los propios Haces En una lectura En su lado Oscuro Puede Ser que La persona Se te acerque Para depender De ti Que lo mantengas Te está diciendo Ups Estoy ocupada En otras cosas Me olvidé De echarle agua A la planta Por ejemplo La persona Está dispersa No hace esfuerzo Una persona Que no asume Responsabilidades Si sale O al revés O en el lado De los obstáculos Y acuérdense Después vamos a seguir Con los caballos Pero Por favor Que le tengo Mucho respeto A lo que son Las cartas De la corte Que después La vamos a seguir Porque ahora Tengo que ocuparme De la vida Pero quería mostrarles eso Porque muchas personas Me han preguntado Déjenme dejar este mazo Acá y les voy a mostrar algo Vamos a suponer Que yo Ustedes saben Que no permito Que me hagan preguntas En una lectura Hasta después De haber abierto Las cartas Pero vamos a suponer Que una persona Viene a consulta Y uno automáticamente Ya ve Vamos a poner Las cuatro Casas Astrológicas Vamos a empezar Por Aries Vamos a poner El elemento Fuego A ver Cómo le va A su fuego Y me aparece Que en su fuego Tiene un cuento De espada Esta persona está Su fuego Está apagado Can my baby Light my fire Como que necesita Integrar su cuerpo Con su mente De una vez por todas Y moverse O sea que su fuego Está drenado Dejando de lado Que hoy está Hay una energía Marciana Con Capricornio Estamos todos medio Venus va adelante Hay muchas discusiones Marte El espíritu Ha irado Anduvimos Por Scorpio Ayer Saturno Como que Encuadra Las cosas Demora O sea que A nivel de energía La persona Esto es una carta Esta casa Este esquema Es tu fuego ¿Cómo está tu fuego? Tomate Descansa Mi amor Repone energías Mete E integra Tu cuerpo físico Es una carta De depresión También Vamos a ver Para este ejemplo Estoy poniendo Todas las cartas Del derecho Vamos a empezar Se empieza Por el fuego Empiezo Empiezo Por el fuego Vamos a seguir Por la parte Elemento Tierra ¿Cómo está tu tierra? La casa de Tauro ¿Cómo está tu? El valor intrínseco Increíblemente Me salió el 5 de oros Con el 8 de oros Brillante 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 Pero la voy a cambiar Porque quiero mostrarles Porque quiero mostrarles Que pasa si sale otra carta En una casa de tierra Ahí está Me salió el 3 de bastos Y el 5 de bastos En una casa de tierra La casa de Tauro Que es la casa de Yo y mis valores internos Yo y mi economía Casualmente Toda esta cuadratura De urano En Tauro Nos va a hacer Revaluar Mucho la economía Ustedes ya saben Que hay un problema Mundial Económico Debido al petróleo Que el barril Se fue por los cielos El canto De los dinosaurios La venganza De los dinosaurios Y si aparece Un 3 de bastos Primero Un 5 de bastos En la casa de Tauro Significa Que uno Ya se cansó De pelear De discutir Que la plata no alcanza Que no hay Del robo de ideas Del latrocinio de ideas Del ninguneo De la competencia Para darle espalda A esta situación Económica Diaria Cotidiana Y de autovalía Porque la casa de Tauro La casa 2 La casa de tu patrimonio De lo que tu traes A la vida No está siendo reconocido Hay discusiones constantes Generalmente se da Entre hermanos Entre socios laborales Con los hijos Etcé Vamos a ver Si encontramos Una carta Para la casa de Géminis La casa 3 Para las comunicaciones El elemento fuego Vamos a ponerle Unas elementos fuego A ver Que le pasa A esa persona Que le pasa Que está Y que le va a pasar Se siente pobre Se siente excluida Se siente limitada No es que esté preocupada Por la plata Dos cuatros Se siente encajonada Se siente que no No sabe Para qué lado Enfocar su energía Y al lado El 3 De oros Y miren Que las mezclé Esperen que le vamos A poner otra Al lado La sota de oros La persona Su energía Está drenada Porque no sabe Cómo manejar Su cuerpo físico Indudablemente Que está hablando Dos cartas de oro En la casa de fuego Con una espada De que la persona Mejor que se ocupe De recuperarse De una depresión De salir De esta sensación De limitación De que abra Las ventanas De este cuadrado El 4 Es un cuadrado Perfecto Y que trate De reconectarse De salir A caminar De hacer un poco De grounding De consolidar Todo lo que tenga Que ver Con el cuerpo Físico Vamos a ir Acá estamos En la casa de tierra Vamos a poner una más Va a dar la espalda A la persona A su debido tiempo Con el cambio de luna Y mire lo que va a hacer Va a poner un punto final A toda esta preocupación Familiar A los gastos A los valores Y salió la carta De 10 de espadas Que dice Todo va a estar bien ¿A qué le va a poner Punto final? Dentro de su tierra A todo lo que venía Naciendo a nivel De familia De valores Etcétera 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 Porque siente Que no hay Una Un retorno Una devolución Que ya no vale la pena Que ya se terminó Muy bien Por algo está En una etapa De dar la espalda Vamos ahora A ver La parte de comunicación ¿Cómo se comunica Esta persona Con los demás En la casa de Géminis? Bueno La casa de los hermanos Todo divino La casa de los vecinos La casa No de los hijos La casa de los parientes Hermanos Hermanas Entonces hay como Que esta persona Encuentra apoyo O está tratando De comunicarse O fomentar Una comunicación amorosa Espiritual El 10 de copas El 10 de copas Es una carta De armonía espiritual Vamos a ver Por qué Miren Hasta ahí marcada La comunicación Y los viajes El 8 de bastos Es la única carta Que no tiene personas Adentro Excepto Este tarot Que tiene Una persona Moviéndose Hay movimiento Hacia la casa De los hermanos Hacia la comunicación Con la familia Hermanos Hijos Bla Bla Pero ya no hay más Hasta aquí llegué Con mi dinero Con mi valor Con mi escala de valores Con mi patrimonio Vamos a ver Los sentimientos De esta persona Y le sale Invertido El 9 de copas No se da cuenta Que sigue deseando Cosas que no puede llegar Que tiene sueños El 9 de copas Es una carta De deseo de corazón Si sale el 9 de copas Invertido En la casa De los sentimientos De las emociones Se da cuenta Que lo que espera Es totalmente utópico O bien Que hay una adicción Una adicción afectiva A un círculo vicioso Por más que ve La persona Quiera ocultar Todo lo que sabe Que es mentira Que sabe Que hay cosas ocultas Con el haz de oros Entonces Que está indicando Esto Que se da cuenta La persona A nivel emocional Que va a tener Que cambiar El discurso Que va a tener Que empezar A desconfiar Para poder Rescatar esto Este haz de oro Esto es lo que estoy Tratando de mostrar Y vamos a suponer Que ustedes Hacen una mera Ah, viene una persona Y dice Yo quiero saber Que siente él Bueno Acá están ustedes Tienen que ser igualados De vuelta Vamos a suponer Que usted Viene la persona Quiere saber Que piensa De miedo a otra persona Muy bien Estamos en dos Y ponemos Ustedes están acá Acá está la energía De la relación Y acá está La otra persona Vamos a ver Acá está La otra persona No Ustedes le dan nombre No importa Acá está La energía De la relación Un 3D Paz Ustedes saben Que la persona Está anclada En una situación Del pasado De duelo Y la carta Del sueño Empezá A dedicarte A ti misma Empezá A vibrar En tu propia Energía Dejá De mantener El equilibrio Qué increíble Este fue el sueño Esto es lo que me quería decir Del sueño ¿Ven? Que la energía De mis relaciones Familiares Tengo que Hacerme responsable De una cantidad De expectativas Que tenía Ya las conozco Y dedicar Mi energía A recuperar Y encontrar El equilibrio ¿Para qué? Para alimentar El fuego Una sota De bastos Para recuperar El fuego Interno Y poder Dar la espalda A su debido Tiempo Una cantidad De cosas O sea Que ustedes ven Que en la pareja Hay un proceso De La pareja O la relación Hay un proceso Hay un proceso De recuperación Vamos a ver Ustedes Los que están consultados Están aplicados A salir De este estado De A ver A una nueva forma De ser De comunicarse De relacionarse Quizá una relación Nueva A poner límites Y a salir De esta pareja O este relacionamiento Tiene altibajos Que un día Está todo divino Todo bárbaro Se empieza todo nuevo Todo el mundo Lo suyo Hay una sensación De agotamiento De Falta de límites Y hay cambios Tremendos De altibajos Emocionales Y hay noticias Que entran Que podríamos poner Una carta Que dan por terminada Una etapa De conflicto Vamos a ver Las otras personas Le sale El cuarto De basto Las otras personas Están pensando Ay, la casita La felicidad La dicha Lo estable Sí, pero no sé Si quedarme o no Con esa persona Si hablarle No hablarle Porque tengo miedo De su reacción ¿Ven? ¿Ven? Tengo terror Yo quiero volver A estar con ella O con él Pero tengo terror ¿Cómo va a reaccionar? ¿Y podré cumplir Con lo que me pide? El cuarto de basto La estabilidad Y le ponemos otra Al nueve ¿Ven? Porque no No puedo cumplir Con lo que me está pidiendo Muy bien Esto es lo que le quería mostrar Y tengo que decirles Que otra vez Volvió a salir Esta carta Que yo no sé Si ustedes la ven Pero está Hay dos Hace dos diez de espadas Hay Una es el corte prolijo El final feliz De tanto problemón Y dice Everything is fine Todo va a estar bien Y miren que salió al lado Recuperate Tómate tu tiempo Descansa Salí de este El cuatro de espadas Y el dos de espadas Representan a Libra Salí de Dejate Dejate de barrer Debajo de la alfombra Te estás escondiendo Del mundo Y a la otra persona Miren los oros Que le salen En el amor A la otra persona Ay no No me quiero comprometer Demasiado Digo Che Y hay un sentimiento De culpa tremendo Porque dio la espalda A una situación O a la otra persona Que está de este lado Le dio la espalda Totalmente En un momento Que debería haber apoyado O le dio migajas De su tiempo Y le ponemos una más Si quieren Ven Porque tenía Había demasiado Desgaste energético O sea que Las dos partes De la pareja O de la relación Estaban tratando De defender Su propio Punto de vista ¿Cuáles eran Esos puntos de vista? La lucha Hacia el futuro Y la incertidumbre Económica O de salud O el querer Empezar de nuevo Bueno Con esto Quería mostrarles Cómo yo veo A los oros En una relación Afectiva Que es tan O más importante A que salgan copas El 10 de copas El 3 de copas El 7 Ay te salió El 6 de copas Que divino Te salió El 2 de copas Mira que maravilla Te salió El 9 de copas Entonces No es El amor Las relaciones La pareja Los afectos No están basados Solamente en las copas Están Tan Pero o más Son más importantes Los oros Que es bajar a tierra A lo tangible El amor Los sentimientos Hechos Y no palabras Porque para palabras Tenemos el whatsapp Que es gratis Muchas gracias Ha sido un placer Estar con ustedes En el día de hoy Sustrl Nosotros Nosotros Vamos a ver Vamos a ver A geben Gracias.